Hola, un saludo desde el equipo creativo de Assassin's Creed Syndicate. Bienvenido a Londres de 1868, en pleno apogeo de la revolución industrial. La misión que vas a ver tiene lugar en Westminster, en el centro de Londres. Londres está bajo el corrupto yugo de los templarios, que usan las bandas callejeras para atemorizar a la clase obrera. Jacob Fry luchará por conseguir poder y respeto, y hará que su banda se haga con el poder en Londres, poco a poco, desde las cloacas hasta lo más alto. Aquí Jacob usará a sus hombres, los Rooks, para enfrentarse a los esbirros de los templarios, en una trifulca callejera de guerra de bandas. Nuestro nuevo sistema de combate es más brutal, y se centra en el cuerpo a cuerpo, a puntazo limpio o con armas cortas. El objetivo está huyendo. Jacob le perseguirá y los Rooks se enzarzarán en una pelea. Por primera vez en un juego de Assassin's Creed, tenemos un sistema de vehículos integrado en el juego, y que afecta a los otros elementos centrales, el movimiento, el sigilo y la lucha. Los jugadores podrán atropellar a sus enemigos, aunque el enemigo también puede usarlos contra ti, echándote fuera del camino o haciéndose con tu vehículo. Para poder luchar encima de los vehículos, hemos hecho que los carruajes sigan a los objetivos por la carretera de forma independiente, mientras el jugador se ocupa de su enemigo. El objetivo se ha refugiado en la estación de tren de Victoria. Es uno de los muchos lugares históricos que podrás recorrer, y está lleno de vida y de oportunidades de juego. Jacob ha perdido el rastro del objetivo y debe usar la punta de cuerda, nuestra nueva herramienta transversal, que te ayuda a subir a edificios y pasar de uno a otro. La punta de cuerda se puede usar para moverse en horizontal, haciendo la navegación más rápida y fácil. El objetivo se marcha en tren. Veamos qué podemos hacer para alcanzarlo. Los trenes forman parte inseparable de esta época, y ofrecen toda una serie de oportunidades de juego. Como es tradicional en los Assassins, la nueva arma de Jacob, el bastón, también incluye una hoja oculta. ¡Vamos! My death accomplishes nothing, Assassin. Guided by our firm hands, society will flourish, driven by speed, ingenuity, and efficiency to a glorious future. The people will obey only us, and we will defend this new world against criminals like you. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de esta preview del E3 de Assassin's Creed Syndicate. Estamos deseando enseñarte más cosas muy bien. Para vosotros, jugadores.